Yo puedo soportar 20 días de hambre Un baño sin aire, un río sin aire Yo puedo caminar con el sol caliente Del vallado Barranquilla sin importar Que no baila difícil Que baila tan difícil extrañar tu piel A tu belleza soy un adicto Porque la paso bien es contigo Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me lo estiro de fuerte Quiero sobrevivir sin tus besos Y cuando no los tengo lloro Y te traigo más Que baila tan difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado así De mi vecina, Carlos Gopía, lo mando Allá en los cortijos Todos sus hermanitos ¡Adiós, robo! Tanto mueven esas hojas De eso, Quinto ¡Aiga, señora Rita! Cariño por usted La suegra de Chum Amo de la espiella ¡Suénala! ... ¡Oye, Dayana! ¡Eso día nos casamos! ¡Sí, señor! ¡Y que Dios bendiga! ¡Eso Dios! ¡Prepárate hoy! ¡Odolfo Castilla! ¡Mil maestro! ¡El pulpo de la caja! ¡Óptimo! Mi doctor, puedo sobrevivir a las calumnias, a los envidiosos, a un mal amigo. No puedo soportar con el sol caliente, a pies descalzos, del Valle de Arraquilla sin importar. Pero vaina difícil es vivir sin ti, mi corazón lo tengo acostumbrado a ti, mi amor. ¡Sí, señor! Pero que vaina difícil es tocar tu piel, porque no me meto, la quiero tener. Y a tu belleza soy un adicto, porque la paso bien y es contigo. Cuando no estoy al lado tuyo, me siento abandonado en el mundo, y a veces me las tiro de fuerte. Y creo sobrevivir sin tus besos, y cuando no los tengo, lloro y te extraño más. Que vaina tan difícil es vivir sin ti, y el corazón lo tengo acostumbrado a ti. Puedo sobrevivir a las calumnias, a los envidiosos, a un mal amigo. Yo puedo perdonar al que me roba, y me maldice, haciéndome el bien, sin importar. No vaina difícil es vivir sin ti, mi corazón lo tengo acostumbrado a ti. Con los envidiosos, ya estamos acostumbrados a vivir. ¡Sí, señor! Lo vaina difícil es vivir sin ti, mi corazón lo tengo acostumbrado a vivir. La quiero tener y a tu belleza soy un adicto, porque la paso bien y es contigo. Y cuando no estoy al lado tuyo, me siento abandonado en el mundo. A veces me las tiro de fuerte, y creo sobrevivir sin sus besos, y cuando no los tengo, lloro. Y la extraño más. Que vaina tan difícil es vivir sin ti, el corazón lo tengo acostumbrado a ti. Y así, cuando está uno así, le hace falta a la novia hasta cuando va pa'l baño. ¡Sí, señor! Que vaina tan difícil es traer tu piel, porque toda la belleza la quiero tener. Y a su belleza soy un adicto, porque la paso bien y es contigo. Cuando no estoy al lado tuyo, me siento abandonado en el mundo. Y yo a veces me las tiro de fuerte, creo sobrevivir sin sus besos. Pero cuando no los tengo, lloro y la extraño más. Que vaina tan difícil es traer tu piel, porque toda la mujer que te quiero tener. ¡Sí, señor! Que vaina tan difícil es vivir sin ti, sin ti. ¡Qué dolor! Que vaina tan difícil es vivir sin ti, sin ti. Y a tu belleza soy un adicto, porque la paso bien y es contigo. Cuando muerto y al lado tuyo, me siento abandonado en el mundo. Y a veces me las tiro de fuerte, y veo sobrevivir sin tus besos. Y cuando no los tengo, lloro. Pero de todas maneras, ¡que viva el cacique! ¡Que viva el cacique! ¡Que viva por siempre! ¡Por siempre, Martín! ¡Por siempre viven los corazones de los colombianos!